Quisiera yo poder creer Quisiera yo poder creer Que está pasando que no puedo ya sentir como quisiera Es esta loca confusión Que ya no puedo comprenderme Que me lleva a la locura Algo no funciona bien Ya nada puedo comprender Ser bien es fácil de aceptar Pero no puedo ni pensar Algo adentro no está bien Ya nada puedo comprender Si todo esto sigue igual No va a tener un buen final Quisiera yo poder creer Quisiera yo poder pensar Que todo esto es mentira Aunque me intento de verdad Nada parece que a volver a ser como hace un tiempo No quiero pensar Algo no funciona bien Ya nada puedo comprender Ser bien es fácil de aceptar Pero no puedo ni pensar Algo adentro no está bien Ya nada puedo comprender Si todo esto sigue igual No va a tener un buen final No solo no está bien No solo se puede cambiarle Gracias por ver el video.